Tiene un honor en su rostro La Virgen de Contrario Tiene un honor en su rostro Se lo pusieron los cuantos Que el día 15 de agosto Que el día 15 de agosto Tiene un honor en su rostro Ya te he visto de malo con alegría Y en todo mi cantar es como pegaría Porque les han hicido la romería La fiesta más bonita que hay en Calamaría Ya es de mal, ya niña que hay en Calamaría Si en todo mi cantar es como pegaría